hola qué tal cómo están y bienvenidos a un vídeo más actualmente estamos en el evento de meganium para vencer a vencerlo en una terincursión así que estoy utilizando un inicial ok que ustedes pueden ver con los movimientos canto ardiente día soleado llamarada y relajo con pss y defensa especial al máximo ok ahí nosotros estamos viéndolo con es que le dir que es un inicial digamos que también ustedes pueden tenerlo dentro del juego ese es el que me ha servido para poder digamos vencerlo actualmente meganium en sí meganium antes de verlo está actualmente en la primera ronda del 4 al 7 de abril esta vez el 4 de abril desde aquí en un perú desde las 7 y termina el 7 de abril a las 6 como pueden ver ahí meganium que se obtiene pues tiene movimiento bomba germen cabeza sos en plancha corporal y el tema de maldición no porque eso de ahí este sube sus stats también para comentar los que según la segunda ronda que no sólo finaliza el día de hoy 7 de abril la segunda ronda empieza el 11 de abril al 14 de abril en su horario local si eres de para de brasil o de brasil o de uruguay es desde el 11 de abril a las 9 de la noche hasta el 14 de abril hasta las 9 de la noche si eres de ecuador o de perú pues empieza el 11 de abril a las 7 y termina el 14 de abril a las 7 también de la noche ok una vez que digamos empiecen más con el square de rich vamos a hacer una secuencia de ataques que sí o sí va a ser necesario para que lo puedas digamos vencer ahorita meganium va a utilizar el tema de pantalla luz donde ya luz le aumenta digamos ahí la resistencia aunque y nosotros debemos inicialmente porque vemos que primero lo está lanzando por este ataque de maldición no queremos ahí el ataque meganium pues aumenta la defensa también aumenta ahora nosotros empecemos con un canto ardiente ok el canto ardiente nos va a dar pues este un ataque especial lista no sube no sube uno de ataque especial luego volvemos a lanzar 3 canto ardiente antes de que se nos limpie con con la parte de meganium porque nos va a poder limpiar a nosotros y nos va a dejar sin ahorita lo vamos a ver ahorita lo vamos a ver ya ok estamos lanzando el tercero y les explico que les utiliza y el canto ardiente ok estamos bien hasta ahí normal seguimos con unos tres veces que he subido ahí y sigue subiendo cabezas así en tomar en cuenta que también tiene plancha corporal entonces pues puede dañarnos ok una vez ahí utilizo tierra cristalización y me voy de frente por el día soleado si tu pokemon no está subido al máximo digamos en hp o en defensa especial cambia y cambia los ataques si trata de ya no de llevar este día soleado si no lleva este protección ok lleva protección y cuando te vaya a atacar en este momento que te va a quitar miren ahorita vamos a ver ahí nosotros hemos lanzado solo día soleado me va a tirar un cabezazo zen pero la secuencia de ataques tiene que ser esa para que puedas ver ok y vamos a avanzar ahí dice ya ahora cuando empieza a acumularse energía en torno a meganium no y que nos pide que te de cristalización dice ha anulado los cambios en las características de nosotros ok entonces ahí nosotros yo le coloco ahí relajo porque en realidad el golpe que después da es muy fuerte entonces para que no me pueda matar de un solo golpe ahorita bueno que está al máximo el hp y la defensa especial ya pero en este caso si ustedes están con full digamos el ataque especial lo que tienen que hacer ahí es protección porque sino de un solo golpe te va a desaparecer ok miren ahí está lanzando plancha corporal lo que yo voy a hacer ahí de nuevo es utilizar el de relajo ah y también es importante que lleven ese objeto de el objeto me olvide cascabel 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 concha por qué porque cascabel concha pues este va a ir aumentándonos este digamos un poquito más cada vez que vayamos atacando ok entonces ya ves ya está yo voy atacando me recupero un poco más el tema de cascabel concha y listo vemos que me gane un sigue atacándonos y de ahí para adelante que ya llegó a unos 265 tengo que después o sea después de que me limpie enfocarme en de que canto andeer ardiente lo lancé unas 6 veces y creo que va ok creo que se lo estoy contando como 1 ok seguimos adelante ya si en ese caso pues luego listo ah y no perdamos el tema del día soleado que el día soleado es importante si estamos yendo como nosotros como defensivos nada más es importante el día soleado porque si no nuestros ataques pues simplemente no no van a pegar ok vamos al segundo garfa del diente listo vamos 2 una vez que lleguemos al 6 ya cambiamos y colocamos el tema de llamar a ya está ok si vemos que nuestra vida ya está digamos en la sección amarillo pues le has hecho un relajo y van a recuperarse un poquito más y de ahí ya está una vez que ya lo ven así que ya está hasta arriba pues solo enfóquense nada más en la caja de Con el tema de casco del concha Es difícil ya que sigan ahí bajando Ok, vamos por el tercer Canto ardiente Ok, tercero Si sale golpe crítico pues Bienvenido sea, no lo haces Tal vez a la primera, tal vez podrías hacerlo a la segunda No hay problema Ok Y vamos a lanzar El cuarto Canto ardiente Ya está, cuarto Ya está, ahí estamos en 407 Estamos full Entonces de ahí para adelante dicen Me gane un algrado de los efectos que le perjudicaba No hay problema Igual no le estamos Este Bajando Algo Y una vez que he llegado Digamos al 6 No parece que hice Pero tienes que llegar al Número 6 Ahí empiezas con el tema de la llamarada Ok Una vez que ahí empiezas con solo llamarada Solo vas a lanzarte llamarada Solo llamarada Solo llamarada Nada más Más el calcabel concha Pues nos va a ir aumentando Punto 6 Full llamarada ¿No? Ahora Antes de lanzar la llamarada Es porque ya mi día soleado se ha acabado Es importante Como decir que el día soleado Es importantísimo Y la llamarada Tiene unos 110 Ok Y 85 de precisión Pero aumentele también Por ejemplo Que estamos ahorita en la teletransferización En el suelo Ok Listo Ya vamos al segundo La segunda llamarada Y ahora Una vez que rompemos esa sección Empieza digamos El Megami Prácticamente Casi como a pegarnos Dos veces Ya Pero ese es Lo que he visto Digamos aquí Ok Miren La tercera llamarada Y ahí recién va a empezar A utilizar Sus Sus ataques Espérense ahí ¿Ves? Y Anula los efectos Que le perjudican Nosotros vamos por la Cuarta llamarada Ahí está Le vamos pegando muy bien Con las llamaradas Y me gane en nuestra Terra temblor Nuestra velocidad Pasa en este caso Baja Bueno De todos En realidad Pero Aunque eso A veces Como que Quita un poco De aquí De ahí nos gira Un cabezazo Así Si nosotros Todavía nos queda Una llamarada Más Ahí para Poder Este Terminarlo Perfecto Recomiendo Recomiendo que Ya si Si ustedes Digamos Quieren hacer De una manera Fácil Pues también Ustedes Mejor Levelen Todo al máximo El ataque Especial Y cuando Les pegue Se acuerdan Este Y Les baja Todo El Bueno Anula Los efectos Ahí nos Este Y coloquen Protección O sea Cuando nos Alulen Los efectos A nuestro Bando Ahí nomás Te coloquemos Protección Porque el Siguiente Ataco Es el Destructivo Vemos que Nuestra vida Pues Está en 407 Estoy yendo Ahorita Con Un Skelledrich Pues ya saben Defensivo Pero Mientras que Tienes que Llevar Todos estos Atacos Yo lo Comento Porque Este Skelledrich Es el que Utilicé Para Vencer En Polio El Mismo Lo Mismo Igualito Nada Más Creo que Me parece Que Solo En vez de Llamar Era Lanzallamas Pero Solo Eso Es Igual Mismo Full HP Full Defensa Especial Es El Mismo Que Puedes Utilizar También Está En Alguno De Los Vídeos Que Está Más Abajo De Cómo Vencer En Polio Entonces Es el mismo Pokémon Con tu inicial Bueno como ya les comenté Pues el Pokémon que viene Actualmente pues es con Bomba Germen Cabeza Cuando Encuentres Tal vez Quieres Hacer Un Sandwich Para Aumentar La Probabilidad De Shinies Buscando Alguna Algún Evento Masivo Y así Tienes Suerte Por Ahí También Te da Tus Caramelos De Experiencia Casi Siempre Pero Si Es Bueno Y Digamos Tener Digamos Esa Opción Perfecto Ahí Ahora Ya Tenemos A Nuestro Meganion Si Nuestro Meganion Con Vida Una Todavía No Lo No Lo Cure Pero Ahí Vemos Bueno Ya Está Yo Creo Que Hemos Hecho Algunos También Hemos Hecho Lo Del Evento De Blastoise Charizard Binazor A ver Que Tenemos Meganion Esperar Nada Más Al Caminando Pues Lo Hace Como Si Fuera Solo Un Como Una Ratita Nada No So En Fin Ok Eso es Todo Por El Video Y Más Tarde Subo Otro Video Más Adicional Que Es Otro Código Más Para Obtener Otro Pokémon Que Es Para Obtener Pokémon Ferropalmas Si Y Con Eso Ya Estamos Para Los Siguientes Videos Ok También He dejado Otro Video Por Ahí Donde Se Encuentran Como Cinco Códigos Para Que Puedan Obtener Pokémon Todavía Creo Que Está Hasta Octubre Válido Esos Códigos Y Listo Si Les Gusto Dejen Un Comentario Por Ahí Como Lo Han Hecho Ustedes Con Qué Estrategia Y Ya Estaremos Conversando En La Siguiente Oportunidad Muchas Gracias Hasta Salud